Bienvenidos, bienvenidas, amigos, amigas. Comenzamos tu lectura con el tema laboral, profesional y económico. Después vemos tema sentimental. Tú estás como esperando que se concrete algo. Un acuerdo, un ascenso, un cambio de trabajo. Tú estás a la espera, a la espera que eso se dé, que eso llegue. Otros también estáis esperando a que se concrete un acuerdo de un inicio con otras personas de nuevas relaciones o nuevas alianzas comerciales. Cuidado con algunas personas que están por ahí muy cerca de ti, que no se muestran realmente como son. Te están poniendo una cara amable, una cara distinta a lo que realmente son. Digamos que actúan de forma diferente a como realmente son. Muchos vais a tener un traslado, un traslado de trabajo a otra ciudad, a otro sitio. Incluso muchos vais a hacer una mudanza, ¿vale? A ver. Algunos estáis en un momento de no tener claridad, de no saber qué hacer, de no saber para dónde tirar, de no saber manejar un poco la situación. La situación que estáis viviendo ahora mismo es una situación complicada, bastante complicada. Para muchos esta situación se va a complicar porque va a haber como un recorte en los ingresos, un recorte en tu sueldo, un recorte en lo que está entrando ahora mismo de dinero en tu casa, en tu hogar. Hay un recorte en tu hogar, 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 va a entrar menos dinero o se termina un trabajo que no se renueva. El caso es que los ingresos disminuyen, ¿vale? Esto a veces que nos parece que es lo peor que nos puede estar pasando, a veces es lo mejor que nos puede pasar. Porque a veces nos ponemos las pilas y empezamos a ver recursos donde ni imaginábamos que podíamos encontrar esos recursos. Te viene un golpe de suerte, un golpe muy fuerte de suerte. Por eso digo que a veces lo que nos parece tan malo que nos va a pasar es lo mejor que nos podía pasar. Viene un golpe de suerte, un golpe de suerte. Acuérdate lo que te digo, recuerda lo que te estoy diciendo. Normalmente lo que digo a veces son decretos que se autocumplen. Viene mucha suerte. Viene entrada de dinero que ni te imaginas. Ni te lo imaginas. Y este dinero viene a quedarse contigo. Viene a quedarse. Ni te lo imaginas lo que viene. Ni te lo imaginas. Es un regalo caído del cielo. Es un regalo caído del cielo. Es una bendición la que llega a tu vida. En pocos meses tu destino de vida va a cambiar. Vas a hacer una vida totalmente diferente. Porque vas a estar nadando en la abundancia. Viene éxito a tu vida. Viene abundancia económica. Viene un golpe de suerte impresionante. Y no te preguntes cuál va a ser esa suerte o cómo va a llegar el dinero. No te lo preguntes. Porque da igual cómo venga. Pero viene. Y en unos meses tu vida cambia. Cambia radical. Vas a poderte comprar lo que quieras. Los caprichos que quieras. Vivir la vida como quieras. Acuérdate. Acuérdate. Acuérdate de lo que te estoy diciendo. Bueno. Ahora vamos a ver tema sentimental. Para las personas que tenéis una relación de pareja. Viene un viaje. Un viaje de vacaciones. De disfrute. Viene momentos mágicos. Momentos y vivencias bonitas en pareja. Eso es lo que viene. El momento actual es otro. El momento actual ahora mismo hay tormenta. No tienes claridad. Pero esto es pasajero. Es transitorio. Es transitorio. Bastante transitorio. Vamos a ver. Vas a empezar las cosas a verlas desde otro punto de vista. Estás teniendo con tu pareja enfrentamiento por temas económicos. Por temas económicos. O porque ha habido unos gastos que no se esperaban. Esto ha desequilibrado un poco el hogar, la familia. Son momentos complicados. Son momentos complicados. Pero todo pasa en esta vida. Todo pasa. Sobre todo pasa si hay amor. Ya que hay amor. Aquí hay amor. Así que no lo estropeéis por temas materiales. No merece la pena. El dinero va y viene. Y como te he dicho. Vas a vivir momentos buenos en esta relación de pareja. Aunque ahora mismo las cosas estén un poco con turbulencias. Pero es algo pasajero. Esto va a pasar. Bueno. Y ahora vamos a ver tema sentimental. Para las personas que no tenéis una relación de pareja. Tú tienes una persona que está siempre ahí. Siempre está ahí. Cuando tienes cualquier contrariedad. Cualquier contratiempo. Es ese amigo. Es esa amiga. Que siempre te escucha. Que siempre debe estar ahí. Que siempre tiene una palabra agradable para ti. Si esta persona con el tiempo digamos que va a iniciar un acercamiento pero no como amistad, no como amigo, no como amiga. Esta persona va a querer algo. Iniciar una relación contigo. Vale. Vamos a ver. Se va a comunicar de otra forma diferente contigo. Va a tener otra actitud diferente contigo. Y a ti te va. Digamos que te va a trastocar un poco esta actitud. Porque es algo que no esperas. Porque tú a esta persona la tienes. Pues como una amistad. Te va a trastocar mucho. Pero te vas a dar cuenta. Que tú también. No solamente es amistad. Lo que sientes por esa persona. Una persona que la conoces de hace mucho tiempo. Pero nunca has tenido nada con esa persona. Solamente has tenido amistad. Pero te vas a dar cuenta también. Que tú también. Sientes algo por esa persona. O vas a empezar a ver a esa persona de otra manera diferente. En el momento que esta persona empieza a mostrarse distinto contigo. Va a tener otra actitud contigo. Va a despertar otros sentimientos diferentes a los de amistad. ¿Vale? Bueno. Pues esto es lo que tengo para ti. Espero que te haya podido aclarar alguna duda. No puede aplicar a cada persona. No puede aplicar a cada persona en su situación personal. No estamos haciendo una tirada individual y personal. Así que dejar esto aclarado que es algo general y no puede aplicarle a todo el mundo. Que Dios bendiga tu bien. No te olvides suscribirte porque con eso me ayudas mucho a crear más contenido. Bendiciones, bendiciones, muchas gracias y te dejo toda mi paz.